Y para despedir este 2019 quisimos tratar uno de los temas que han sido importantes y fundamentales en esta nueva línea editorial de Ahora Tabasco y ha sido la gastronomía y la cultura. Y en este tema Lupita Vidal que tiene muchísimos años picando piedra, ella es chef, propietaria de la cevichería que es este bellísimo lugar en el que nos encontramos, ha vivido paso a paso este boom de la gastronomía. Yo le decía Lupita, este 2019 vimos más presencia en el tema de la gastronomía tabasqueña, le ha dado este giro gourmet en el cual ha encajado muy bien con sus sabores, sus colores y sus olores de los ingredientes tabasqueños, que además Lupita ha investigado mucho sobre este tema para poder darle ese toque muy pero muy personal a la gastronomía de Tabasco que se elabora en la cevichería. Y me da muchísimo gusto, ya quería entrevistarte Lupita. No, no, no te había entrevistado, ¿verdad? No, no, soy clienta de la cevichería y la quiero muchísimo y la admiro además y ella lo sabe porque has caminado muchísimo, muchos kilómetros para llegar hasta donde estás Lupita y creo que has sido parte fundamental e iniciadora de este gran movimiento de chef que hay en el estado de Tabasco. Gracias Lupita y platícanos. Pues primero que nada muchísimas gracias, sabes que la admiración y el cariño es mutuo y bueno, pues aquí estamos, seguimos trabajando. Y bueno, referente al boom de la gastronomía, pues sí, este 2019 cada vez se da a conocer más sobre lo que hay en Tabasco, yo creo que también se ha mezclado un poco lo de la política, ¿no? Entonces ahorita estamos en el ojo y pues hay que aprovechar y hay que sacar lo bueno. Yo siempre platico que el boom gastronómico que pasa en Tabasco no pasa en muchos lados, sobre todo porque aquí las que están llevando las riendas de la cocina, de la gastronomía son las mujeres, ¿no? O sea, yo estoy dentro de una de las tantas mujeres que hay, ¿no? Y de las que están poniendo sobre la mesa pues lo que es Tabasco y pues a mí me hace sentir muy feliz, muy orgullosa de que las mujeres somos las que estamos al frente. Efectivamente son más mujeres, los hombres también forman parte importante de este gremio de chef en el estado de Tabasco y me remito específicamente aquí a Tabasco porque creo que sí somos un referente en el tema de la gastronomía y de los mejores platillos a nivel nacional están en Tabasco. Además, bien lo mencionas, las mujeres no únicamente forman parte de la gastronomía y esta línea gourmet, sino también de las cocineras tradicionales que de ese tema también conoces muy bien. Sí, o sea, de las cocineras tradicionales, de lo gourmet, de la parte dulce, del chocolate, ¿no? Pues son muchas mujeres las que ahorita están, pues esto, ¿no? Poniendo sobre la mesa lo mucho que hay en Tabasco y pues lo mucho que somos. Realmente en el resto de la República piensan que solo somos pejelagarto y cacao, ¿no? O plátano y no hay más, pero realmente sí tenemos una cultura gastronómica muy, muy grande. Somos un estado con diferentes culturas, ¿no? Y a pesar de que es un estado pequeño, en cada municipio hay algo diferente, ¿no? Por todas estas culturas que, pues que convergen, ¿no? ¿Por qué te has topado? Ahorita que mencionas los municipios, has recorrido muchísimos de ellos y has estado en comunidades buscando precisamente ingredientes, plantas, semillas. ¿Con qué es lo más sorprendente que te has topado a lo largo de tu recorrido en los municipios en cuanto a la gastronomía? Pues es totalmente diferente, ¿no? A mí me encanta ir a los mercados, por ejemplo, ¿no? Conocer qué hay y hay una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, el mercado de Comalcalco no es el mismo al de Teapa, ¿no? Y tampoco el de Teapa es el mismo de Tenosique. Entonces, es por la diferencia de culturas. Por ejemplo, en el Teapa ya tienen una cercanía con Chiapas y con una cultura Chol. Entonces, puedes encontrar ingredientes que no vas a encontrar en el resto del estado, pero que es un mercado que se parece mucho al de Palenque, por ejemplo, ¿no? En estas cuestiones de ingredientes diferentes. Que también aquí, que somos Chontalpa, no estamos tan acostumbrados a ver, no sé, las calabazas que puedes encontrar en el mercado de Comalcalco, que es región Chontalpa, no es las mismas calabazas de Tenosique, por ejemplo, que es más una cultura maya. Entonces, se parecen más a los ingredientes de Yucatán. Entonces, como que todo eso, ¿no? La gran variedad y que además hay tanta salud, ¿no? Y hay tantas variedades de calabazas, de plátanos, de cocos, de aguacates, y cómo lo desconocemos y cómo nos estamos enfermando, ¿no? Y toda la salud y todo lo, o sea, más allá de la grandeza y de lo delicioso, todo lo que tenemos aquí, ¿no? Tú tocas temas bien interesantes, el tema de la salud y parte de eso creo que también ha sido un detonante en darle a la gastronomía nacional y de Tabasco, pues meterle esos ingredientes. Y un ejemplo es estas bebidas fusión, que así están de moda, ¿no? Fusión que son precisamente, más allá del matalí, siempre contienen otros ingredientes que anteriormente, Lupita, eran usados por las curanderas, ¿no? Y que hoy ya son parte de la gastronomía y de las bebidas tabasqueñas. Sí, y además yo creo que siempre han sido parte, ¿no? Siempre han estado, lo que pasa es que nosotros hemos mirado más hacia afuera y menos hacia adentro, pero esto siempre ha estado en las casas, en los remedios, y a veces nosotros mismos como tabasqueños lo desconocemos. Hay gente, me ha tocado, por ejemplo, servir cenas, ¿no? Donde sirvo peje y lagarto, ¿no? Y hay gente, el tabasqueño me dice, yo nunca he probado el peje y lagarto con algo tan conocido y dices, chin, o sea, ¿cuánto desconocemos, no? Y cuánto en valor tenemos, porque además, pues la gastronomía, pues, es, todo está conectado, ¿no? Los productores, el campo, es poner eso, o sea, no nada más, hay que aprovechar el boom, hay que aprovechar que, bueno, que ahorita voltean mucho a ver a los chefs, pero que tenga un trasfondo, ¿no? Y que en este, que este chef no es solo, ¿no? Que depende mucho de esto, ¿no? De la gente con la que trabaja, de la gente que le da los insumos, de la gente de la tierra, la que produce, la que siembra. Entonces, realmente, pues, es más que nada nuestro trabajo como... Que beneficia a muchos sectores en el estado de Tabasco. Ahorita hablabas de las cenas, que este también es otro tema que en este 2019 se puso mucho de moda, pero también haciendo alusión a la comida tabasqueña. Tú también fuiste una de las precursoras de este tema, has estado dándole seguimiento a este y muchas cosas más, porque también está Ciudad de Colores, que es un proyecto de Lupita Vidal. Esto de las cenas, que anteriormente, pues, era así como para cierto nivel, ¿no? Nada más quienes podían tener acceso a este tipo de comida, que es gourmet, pues, era de cierto nivel. Ya hoy es como más popular y se ha vuelto más popular y cualquiera puede tener acceso a este tipo de cenas, porque además son ingredientes muy coloquiales, nada más que convertidos a gourmet. Sí, y además, más que tengan acceso, yo creo que poner sobre la mesa lo que hay y que tengan que decir los platos, algo que tengan que decir. Estas cenas, por ejemplo, que vamos a estar haciendo en este 2020, es invitar a un chef nacional, invitar a un chef local y juntos recorrer un punto de Tabasco, una festividad, es ir a ver cómo vive la festividad, ¿no? Qué se vive, qué se come, qué hacen. Ajá, la tradición. Y todo eso lo vamos a ir interpretando para presentarlo en cenas, ¿no? En cenas, pues, de pocas personas, cerradas, el que obviamente quiera venir, el que pueda, pero además que tengan algo que decir, ¿no? También invitar a la gente de la comunidad para compartir. Ahora en noviembre hicimos una que habló del mes de las ánimas, invitamos gente de Tucta, se hizo un altar chontal y, por ejemplo, cuando yo fui a vivir esto, yo lo desconocía y yo me quedaba sorprendida y decía, ching, o sea, todo lo que nos hace falta, ¿no? Por conocer, por transmitir, no sé, es una responsabilidad para mí como cocinera eso, ¿no? Y, pues, no sé, me gusta mucho, me apasiona. Y se nota, y se nota porque no has quitado el dedo del renglón en todos tus proyectos, le has dado seguimiento y esa parte me encanta, que ha sido bien perseverante. Estas cenas, normalmente Lupita las anuncia siempre en sus redes sociales, todos tienen acceso y también la parte noble es que muchas de ellas van hacia una causa. Sí, o sea, el dar a conocer lo que tenemos, ¿no? La cultura, los ingredientes, entonces, pues, me gusta, ¿no? Y, además, todo, todo es pensado, pues, hace rato, ¿no? Estaba en la otra cevichería y siempre estoy como que observando, ¿no? Todo lo que hacemos ahorita en este lugar, en este espacio, todo es pensado, todo es, qué sé si, el artista local, ¿no? Que si Andrés Pedrero, Marcio, Gile. Todo lo que haces es precisamente para emplear a los artistas locales, ¿no? Y para que se dé a conocer también lo que se hace, lo bien hecho, ¿no? El talento que hay, lo desconocemos, ¿no? Cuánto pagamos porque venga uno de fuera, que qué padre, que se valore, que se aplaude, pero aquí también tenemos gran talento, ¿no? Y cómo en un restaurante, que para mí es un foro, se puede dar a conocer, ¿no? Que si las lámparas del artesano de tapotzingo, del artesano de tapiculapa, las sillas, las mesas, o sea, todo eso, y pues también, o sea, es para que se replique, para que se haga, que la gente también que está trabajando con nosotros lo valore, ¿no? Lo entienda y, pues, que las futuras generaciones vean esto, que es posible, pues, tener éxito con lo que hay adentro, ¿no? Es difícil, o sea, hay que luchar contra corriente, porque bien dicen que nadie es profeta en su tierra, pero, pues, si nadie lo intenta, pues, no, nunca se va a saber. Ya has picado mucha piedra en tu estado. Yo le decía, oye, Lupita, ya con la cevichería tenemos que crecer, tenemos que irnos a otros estados de la República Mexicana, porque además, lo que a ti te distingue es la elaboración de los platillos, específicamente con mariscos, con pescados y mariscos, que es tu fuerte, ¿no? Sí, de mar, de río, ¿no? Trabajar también con pesca sustentable. A veces creemos que es más sano comer un salmón que viene con muchos procesos, con colorantes, que está en el súper desde hace tiempo y pensamos que una mojarra puede ser, o sea, que es más saludable esto, ¿no? Que la mojarra que está aquí, ¿no? El pez diablo, ¿no? Que también es algo saludable, que pensamos que es algo que nos hace daño y que también comiéndolo podemos aportar, ¿no? Es una plaga que está afectando mucho los cuerpos de agua, a la vida de los pescadores, ¿no? La productividad. Entonces, realmente sí tenemos mucho aquí, ¿no? Y entre más conozcamos y más sepamos, pues más vamos a cuidar, ¿no? Porque también es mucho la contaminación, el desperdicio, el... Entonces, eso pasa porque no conocemos lo que tenemos o no nos sentimos orgullosos, no lo valoramos. Entonces, yo creo que por ahí es el mensaje, ¿no? De cada plato que sirvo, ¿no? Cada bebida que sirvo, cada evento que hago, ¿no? El valorarlo, o sea, no solo yo, sino todos los que estamos aquí. Si no cuidamos lo nuestro, ¿quién lo va a hacer? Así es. Y siempre hay que presumir lo que tenemos. Somos millonarios en muchísimas cosas, en gastronomía, en cultura y como bien dices, somos malinchistas, lamentablemente. Lupita, por último, ¿por qué no? Yo podría hacer un programa de tres horas contigo. Se nos da bastante bien el tema. Pero para concluir, y creo que también es importante recalcar por el tipo de comida que tú manejas aquí en la cevichería, te has arriesgado en esta fusión de ingredientes, porque también son platillos que son creados por ti, de tu inspiración y de precisamente parte de toda esta investigación que tú has hecho con varios productos y plantas, semillas, de aquí de la entidad. ¿Cómo se le hace en este riesgo para hacer el match en los ingredientes y que te salga algo espectacular? Pues ha sido mucho de práctica. La verdad que a veces, si a mí a veces me preguntan cómo es que lo he hecho, yo la verdad no sé. Es como mucho el corazón, la intuición, el ver también cómo lo hace la gente de la comunidad. Ellos han sido los mejores maestros, las señoras, las cocineras tradicionales, entonces el ver cómo lo hacen es llevarlo, implementarlo, ver también cómo lo hacen en las casas de los cocineros, que también vienen de otras comunidades. Entonces es estar ahí, investigando, echando a perder, yo creo que es echando a perder siempre, hasta que queda. Y darle, buscar cuál sería la mejor fusión y luego salen cosas muy buenas. Muy buenas, es una magia, es una magia la cocina tabasqueña y tienes unas manos, bueno, espectaculares para este tema. Gracias, Lupita. Ya regresaremos con estas cámaras para hacer algo mucho más largo, pero no quería yo dejar pasar este fin de año 2019 compartiendo con ustedes quien ha sido parte importante de la difusión y la creación de la comida tabasqueña, Lupita Vidal, quien fue una de las primeras que le apostó en este tema y tan es así que, bueno, esta perseverancia ha dado muy buenos frutos a base de tu trabajo y que tu familia también, pues tienes un muy buen ejemplo en tu padre, que ha sido muy trabajador, muy perseverante, conocido en las gaviotas como... Don Bencho. Gracias, Lupita. Lo mejor, ¿cuál es tu propósito para el 2020? ¿Vamos por una tercera cevichería? Pues, bueno, vamos a ver qué surge. Yo creo que establecernos, mantener la calidad, el buen servicio, que se mantengan las dos, que esté feliz la gente que está con nosotros y pues a ver a dónde vamos, a dónde nos lleva la vida. Sí, y bueno, pues también nuestro propósito también de 2020 es el libro, ¿no? Un libro de la gastronomía. Entonces ahí vamos a estar investigando un poquito más, recorriendo más Tabasco. Ya, la verdad que sí. No, y de todo lo que hemos recorrido, ¿no? Entonces, pues bueno, este es uno de los proyectos más soñados que traigo desde hace años. Espero que ya este 2020 se va, se concrete. Gracias, Lupita Vidal. Pues nosotros nos despedimos de este, que es el último programa del 2019, esperándoles el día de mañana, que ya es 2020, con muchas sorpresas, una imagen totalmente distinta de ahora Tabasco Noticias. Y estamos trabajando también para que ustedes tengan un mejor contenido en radio, en televisión y en redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!